Tengo una noticia que parece que es primicia y esta tarde te la vas a enterar Va a llegar lo nuevo y el pueblo carbonero ahora se empieza a preguntar Primero lo primero, hoy te traigo el nuevo crack del carbonero Habilidoso, fugaz y gambetero, mira que grande tenemos el semillero, criado en el potrero